Noticias al momento. Continuamos, si mire usted, recientemente el sistema geliciense de radio y televisión firmó un convenio de colaboración con Grupo Fórmula para transmitir cuatro programas de radio Fórmula, única y exclusivamente en C7 Radio. Esta determinación causó polémica y cuestionamientos en algunos sectores de la sociedad. Nuestro director, Alberto Mora Martín del Campo, decidió emitir una postura oficial al respecto. Alberto, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta del sistema geliciense de radio y televisión a estas críticas y a estos cuestionamientos? Mira, Toño, con respecto a tu pregunta, ambas instituciones lanzamos un proyecto no comercial de contenidos y cobertura informativa. A partir de ese evento, hemos escuchado opiniones en sentidos diferentes, todas muy respetables. Yo, en todo momento, y hoy en mi calidad de director del sistema geliciense de radio y televisión, reconozco el derecho a expresarse libremente como uno de los más fundamentales, porque estoy convencido que sólo así podemos inspirar el respeto y así, desde este medio de comunicación, promover todos los demás derechos humanos. Considero a la función de opinar de la más alta relevancia, tan importante para nosotros como la libertad de información, porque de nada valdrían nuestros esfuerzos si luego no hay una opinión de nuestras audiencias. Que el diálogo fluya en el sistema geliciense de radio y televisión y el público. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Distintos a otras formas de difusión, hoy nuestro medio trabaja para establecer un diálogo con la audiencia, para generar un alto grado de entendimiento de lo que realmente los miembros de nuestro auditorio y el público en general consideran como las áreas y tipos más importantes de programa. Nuestra finalidad última es que el sistema geliciense de radio y televisión informe, eduque y entretenga. Y no podríamos hacerlo si planteamos como punto de vista o si partimos desde la idea que sabemos que es lo mejor para el público. Más bien vamos a consultar y de tal forma a determinar los valores y prioridades de nuestro público, de los ciudadanos y de la sociedad en general. Para ello, hoy pongo a disposición de nuestra audiencia mi correo electrónico a.mora.c7jalisco.com y el WhatsApp de mi celular 3317706355. Ahí recibiré los mensajes de nuestra audiencia, los valoraremos con nuestros equipos de trabajo y tomaremos las decisiones que nuestras audiencias crean que son más convenientes. Muchas gracias, Toño, por esta oportunidad de comunicarnos con la audiencia de C7.